La Audiencia Provincial de Madrid apoya las actuaciones del juez Juan Carlos Pinado, que podrá seguir instruyendo la causa contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así lo ha decidido la sección 23 del Tribunal, que rechaza el archivo de las pesquisas tal y como pedía la Fiscalía por segunda vez y el abogado de la propia Begoña Gómez. Un batacazo judicial tremendo, no solo para Begoña Gómez, también para Pedro Sánchez. Así las cosas, los contratos del consultor Juan Carlos Maravés, gurú y director del máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, a que la esposa de Sánchez recomendó en varias licitaciones, seguirán siendo diseccionados en sede judicial. Lo que sí quedará fuera de las averiguaciones, dando en parte la razón a los recurrentes, son los hechos relativos a Globalia, mientras no surjan nuevos elementos o datos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada en este ámbito. Un total de cuatro magistrados han resuelto el asunto sin atender, por lo tanto, el ansiado carpetazo del asunto en el que tanto insiste el entorno del Gobierno que, desde la apertura de las actuaciones, ha venido asegurando en el relato del «no hay caso», una visión que no ha compartido en esencia el juez Enrique Vergés de Ramón, responsable de la ponencia que han apoyado sin fisura a sus compañeros, entre los que no ha estado, sin embargo, la exministra de Justicia, Pilar Job, destinada en dicha sección y que se había apartado de la deliberación. La defensa de Begoña Gómez, a cargo del exministro socialista de Interior, Antonio Camacho, pidió a la Audiencia de Madrid que impidiese a Peinado, titular de juzgado de instrucción número 41 de Madrid, hacer una investigación universal en su contra, de ahí que reclamase el archivo del procedimiento al considerar que no hay indicios que relacionen a Begoña Gómez ni con los contratos investigados, ni con las vicitudes económicas de Air Europa. Si bien esta parte ha sido atendida en la revisión de la sala de la audiencia, los magistrados que la componen no han dejado de señalar como una circunstancia llamativa y verdaderamente significativa la variación cuantitativa y cualitativa de las adjudicaciones públicas a empresas del Grupo Barrabés en fechas próximas tanto a la obtención de la cátedra por parte Begoña Gómez como a raíz del despegue de los dos másteres. De esta forma no ha prosperado la voluntad de la representación legal de la imputada Begoña Gómez, quien seguirá inmersa en las diligencias preliminales, al menos hasta que se hayan descartado o confirmado los indicios que pesan sobre ella en lo relativo al tráfico de influencias, un batacazo judicial que ha destrozado al gobierno de Pedro Sánchez.